Buenos días, otro día más. Estoy subiendo el video ahorita a mi canal de YouTube, de mis videos diarios. Voy a dejar a los niños a la escuela. Mi rutina. Hoy tenemos que ir al otro, el martes nos fuimos. Una avenita con plátano y dátiles. Le voy a agregar canelita. Empecé a ver un nuevo episodio de no sé qué es esta. No sé si es una movie. Ni sé lo que estoy viendo. Chicas, ya la panza ya ni la chingo. Miren esto. ¡A su mecha! Estoy gordita. ¡Ay, pobrecita! Fuimos a comer y allá va mi esposo por Alex. Ahí va, míralo. Y yo vengo por Dixia a recogerla porque nos toqué al doctor. Sí, vino con nosotras. ¡Ay, sí! 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 vamos a la tienda tenemos a la tienda a una tienda y agarré unas cosas y se me olvidó el teléfono yo iría a la food city agarré esto, agarramos un agua también y nos agarramos unos panes chuchilujo me encantan, son mis favoritos estos panes ¿te gustó tu galleta? estaba ganada esa edad ya está, baby no tiene noches si alguna padecen con el perroche las horas de en el principio ahí con patos de nadie pañeros de mar ya agarré enseguida basura en el suelo no hay mosques en la casa esto fue lo que compré esto, esto ah, ¿quién es para mí? oh, ¿esto es para mí? ¿esto es para mí? ¿esto es para mí? es para mí ¿por qué? ¿Quieres para Halloween? no ¿no? ¿qué quieres para mí? ¿para mi medicina? ¿estás divertido? ¿estás divertido? ¿estás divertido? ¿cómo le hago para pagar poquito? dice la muchacha la muchacha con la que me quedé platicando primero a hacer estos live estoy haciendo live chicas y si llegan a mirar este video pues estoy grabando este maquillaje ¡ay! me he de grabar mis llaves me voy a vender todo aquí mi teléfono me acabo de tomar la foto las bruchas que lavé y las ensucié ahorita ya las metí aquí para ponérmelas a lavar y tengo la luz no la apagué me puse un tape que se me cayó la tapadera en otra vez se me cayó y no sé dónde dejé la tapadera y pues aquí está mi look me gustó mucho me encantó me fascinó la verdad déjenme desprendo la luz para que lo miren me encantó me fascinó la verdad siento que me miró bien bonita me siento bonita con este look gracias a mi hermano thank you René si miras este video thank you Ana también a ti por acompañarme a pesar de que trabajas y ahí andas acompañándome y gracias a todas las que me acompañaron en este live de mí y que sean nuevas en suscribirte en mi canal me gustó este look que hice hoy en el grupo déjenme prendo un poquito más la luz me encantó ese doradito bien oh my god I love it doradito color oro me encantó ahí está no me encantó me encantó